Llevarlo al secuestro de dos motovehículos. Primero, sabíamos que una moto 110 ya hacía tiempo que se había denunciado que se había sustraído ahí del policlínico, la señora que trabaja como enfermera había sido sustraído un elemento. Esa moto apareció, después una moto que tenía pedido secuestro de general con esa. Estamos hablando de los motovehículos primero. Sí, bueno, en relación a esta situación. Primero, más que nada, quería destacar el trabajo que está afectando la brigada de investigaciones del área judicial, investigaciones dependientes de la zona 2 de San Antonio Este, porque están afectando un trabajo muy minucioso con respecto al tema de las motocicletas y está rindiendo sus frutos. En principio, en el día de ayer, y quizás por allí a la afán del personal policial en encontrar estos motovehículos, él o los delincuentes que trajeron una moto en el policlínico, esto fue la semana pasada, en el patio policlínico una empleada del lugar había dejado la moto y lamentablemente se la sustrajeron. Esta moto apareció el día de ayer, a media mañana aproximadamente, esta moto apareció y, bueno, fue reconocida por la damnificada, así que estamos pronto a entregarla. Eso por un lado. Después, en un trabajo también que se está haciendo en conjunto, una motocicleta que también había sido sustraída, pero tal vez en las grutas en los últimos días, bueno, fue secuestrada en General Conesa. Se está haciendo un trabajo también en común entre la brigada de investigaciones con la comisaría 20 de Conesa, donde también rindó sus frutos, ya que se encontró una moto sustraída acá en la zona, se encontró General Conesa. Y bueno, y lo llamativo del caso es que justamente ya antes de ayer radica una denuncia por la sustracción de una moto en General Conesa y con datos ya certeros, tanto de personal de la brigada como personal de General Conesa, se logra ubicar esta moto acá en las grutas. O sea que es una moto que en menos de un día fue traída desde Conesa hacia acá, hacia otra zona. Y viceversa con otras motos. ¿Se está dando un cruce de elementos sustraídos allá y de acá? Sí, sí, sí. Es una suerte de elementos. Lo que nosotros suponemos es que están efectuando ese tipo de movimiento y la brigada está muy atrás de todas estas circunstancias, así que ir está rindiendo sus frutos ya porque estamos recuperando los motovehículos en principio y más o menos se tiene ya detectado quiénes serían las personas que están en todas estas maniobras. ¿Hay detenido o no? No, por el momento no hay detenidos, las motos han sido halladas, es como que se han querido desprender de las motocicletas, ¿no? Había cuenta de la presencia del personal policial, entonces es como que están tratándose de desprender las motos. Igualmente estamos siguiendo los pasos muy de cerca para no solo recuperar las motos, sino también tratar de inculpar a los delincuentes que perpetraron estos hechos. Quiero llevarlo a un hecho también, bueno, yo esto de las motos, quiero llevarlo a un hecho puntual también, jornada de ayer día miércoles, allí en calle Irigoyen al 2059, creo que familia Ugalde, donde la familia o padre e hijo detuvieron a una persona que intentó ingresar al domicilio y que fue, lo tuvieron, lo detuvieron ellos y que después convocan al personal policial. ¿Qué suscitó en esa jornada? Bueno, sí, esto ocurre ayer a las 13.29 aproximadamente, que convocan al personal policial en razón de que informan de que dos personas que eran vecinos de una casa, habían detenido a una persona, ya que lo sorprendieron cuando había ingresado y sustraído objetos del interior de la vivienda. Estas personas corrieron al delincuente, ya que lo observaron cuando salía toda la fuga, lo siguieron, y, bueno, en mediación de la calle, Libertad con Irigoyen, más o menos el lugar preciso donde lo logran detectar y detener los vecinos mismos, no los dueños de la casa. Como consecuencia, bueno, personal efectuó las diligencias de rigor, inclusive rastrillaje, porciéndose el secuestro de los objetos sustraídos y, obviamente, se condujo detenido a esta persona. Esta persona no es de acá, es de Caleta Olivia. Tiene antecedentes, conforme a la policía de Santa Cruz, Caleta Olivia queda en Santa Cruz, así que se cruzó información con Santa Cruz y tiene antecedentes policiales y penales y bastante importantes en Santa Cruz. Así que esta persona prosiguió detenida, con las pruebas colectadas, se dispuso desde la fiscalía que la detención concreta de este individuo, quien fue trasladado ya hoy en el día 6.30 de hoy a sede de fiscalía para presentarlo ante el juez con la formulación de cargos correspondientes para el juicio correspondiente. Así que rápido fue el trámite con este individuo. Después, ya en horas de la tarde, bueno, también justamente estaba hablando del tema de las motos, surge el hallazgo de la moto que habían sustraído en Conesa en las grutas. Y surge después, ya más tarde, dos hechos, ¿no? Uno... El museo que llamó la atención por donde ingresaron, para consultar un poco también de los hechos que acontecieron ahí en el museo, que ingresaron por una ventana que era por calle Martín Güemes, se han sustraído elementos del museo, estuvimos charlando con la gente también que trabaja allí, principalmente se fueron a un sector donde había elementos de excombatientes, desde la policía también se pudo trabajar, aportar datos de un vecino. Sí, en realidad esto ocurre a raíz del llamado de un vecino, que se identifica en la policía y nos avisa de que había personas sospechosas en el interior del museo. Personas policiales se constituyen en el lugar, en el momento que estos individuos se percatan a la policía policial, huyen del lugar y se dirigen en el sector de la marea. Más o menos el personal policial los corrió por espacios de 400 metros y hasta que procedió a la detención, a la prevención de estas personas. Y bueno, y el secuestro de los objetos que también habían... Se tuvo que hacer también un rastrillaje porque habían arrojado algunos objetos que habían sustraído en el interior del museo, ¿no? Inclusive, principalmente había pistolones, un revolver de color plateado, entre los otros objetos, ¿no? Una pava eléctrica, una cafetera también, una pipa de madera, municiones también. Así que bueno, estas dos personas, lamentablemente, son personas ya conocidas por esta policía. Tienen antecedentes e inclusive estarían involucrados en un hecho anterior al local NOVA. Así que también, obviamente, en este caso, se procedió a ilustrar a la fiscalía número 5 de esta situación. Y ya con pruebas muy fehacientes, también se dispuso la conducción de dos individuos a Viedma, que esto va a ser en transcurso de la mañana porque recién hoy en la mañana recibimos la orden ya de detención efectiva para ser trasladados y ser, en principio, enjuiciados en Viedma, ¿no? Son dos personas que ya tienen antecedentes, oriundas de nuestra localidad, que se habían visto involucrados también con el hecho de lo que aconteció en el local comercial NOVA, ¿no? Entonces, ¿se van a ser trasladados a Viedma, me dicen? Sí, sí, sí. Van a ser trasladados a Viedma, a pedido de la fiscalía, donde se resolverá su situación legal, ¿no? Que puede ser una mediación, puede ser la prisión efectiva o por allí algunas pautas de comportamiento. Esto puede involucrar, inclusive, cuando se dictan pautas de comportamiento, que por allí no pueda salir el individuo a la calle en cierto horario, que tenga presentarse en la comisaría a firmar un acta cuando la justicia dispondrá los horarios y demás. Así que, bueno, y si obviamente no cumple con estas consignas, va a ser detenido automáticamente. Así que esto es una de las posibilidades que puede caber, ¿no? Así que, bueno... Mucho trabajo ha sido en la jornada ayer pese al viento, y para ir cerrando los hechos que dejó el día miércoles, después, no sé, una persona que andaba con arma, medio tipo comando, con un cuchillo, indumentaria azul. ¿Esto se había percatado primero en el barrio San Miguel, por esa zona primero? ¿Cómo fue? Sí, en principio en el barrio San Miguel habrían visto a otra persona. Mencionaban que andaba una persona con una escopeta, en principio. Después hubo un par de llamados con esta situación. ¿Qué transitó por toda la costa esta persona? ¿Por lo que Calle Irigoye, Magisterio, dice que venía para este lado? Sí, porque nosotros empezamos a buscarlo. Obviamente se empezó a rastrear por todos los lugares posibles. No se lo encontraba, hasta que se lo pudo ubicar en el sector del anfiteatro. Ya en el lugar, obviamente, con todos los recaudos del caso, porque estaba armada, lo ubica, le da la voz de alto, efectúa un disparo inclusive al aire de forma más que nada intimidatoria para que esta persona no cause ningún tipo de atropello contra la persona policial o por allí con algún ocasional vecino que pueda estar ahí en el sector. Y bueno, inmediatamente hizo caso al llamado policial y se entregó inmediatamente. Bueno, se pudo observar que tenía un cuchillo, que tenía una carpeta de actas, que tenía también una tricota similar a la de la policía y el arma era en realidad un aire comprimido. Así que celebraron actuaciones correspondientes y se secuestraron estos elementos con disposición de jugador de paz local. ¿Y puso que andaba con un handy? Ah, también estaba con un handy, pero no funcionaba el handy. O sea, si hay un handy que no funciona. Aparentemente, conforme datos proporcionados por... Ya no es la primera vez, ya tuvo otros incidentes de contravención en los últimos tiempos. Creo que este es el cuarto ya. Que tiene problemas de alteraciones mentales. Que tiene algún problema psicológico. Así que, bueno, obviamente nosotros ya... El recaudo principal era ubicarlo, porque nosotros no sabíamos si estaban armadas y si sería potencialmente peligroso para los vecinos. Entonces, por eso también lo buscaron enseguida, el personal por ese lo buscó y hasta que lo encontró en la zona que yo le comenté del anfiteatro. La verdad que mucha información se ha generado en pocas horas, bueno, con resultados positivos para el personal de esta unidad. Y en este caso, se viene un espectáculo para el día domingo, andar el Pepo, que convoca a mucha gente. ¿Ya se está trabajando también en cuanto a lo que va a ser seguridad externo e interno? Sí, sí, efectivamente. Está previsto para el fin de semana una cobertura especial de seguridad donde va a haber personas policiales recargadas, obviamente. Nosotros tenemos previsto, aparte del servicio de policía adicional, que es bastante numeroso por el evento en sí, trabajar también en conjunto con municipios por algún corte de calle. Está previsto también, como yo decía, recargo de personal por cualquier eventualidad. También está previsto de que estén bomberos, que la organización también seguramente dará intervención a la salud pública, por cuestiones de seguridad más que nada para prevenir por allí algún inconveniente para la salud de los concurrentes o por allí algún incidente que altere el orden. Entonces está previsto ya y esperemos que se desarrolle todo de forma normal. Justamente ayer estábamos ultimando los detalles entre ayer y hoy vamos a culminar, pero ya tenemos inclusive previstas desde la zona más que nada, la intervención de bomberos, del personal policial para este evento, que seguramente también se va a tener que recargar efectivos de otras dependencias porque por allí no damos abasto con el personal que tenemos en la cobertura, pero vamos a garantizar la prevención en el sector. Una cuestión que me encargó el jefe regional de la regional primera, el comisario inspector Tellería, es que difunda la circunstancia de las estafas o por allí posibles delitos posteriores, con respecto al tema del Facebook, dónde ofrecen vehículos a la venta. Si bien nosotros hemos tenido un hecho y ese hecho también prácticamente está esclarecido, en Viedma siguen suscitándose este tipo de hechos, ayer fue el último en el barrio Castelo, donde los malvivientes se hicieron con 90.000 pesos producto de un llamado telefónico y donde ofrecen un vehículo cuando la persona va en su buena fe, lo reducen y le sustraen el dinero o por allí otros efectos. Entonces, más que nada alertar a la población de este tipo de maniobras, inclusive en esta maniobra del Facebook, por allí se menciona que por allí puede ser una persona de esta zona la que está efectuando ese tipo de modalidad, ese tipo de... esa forma de operar, el modo operante que tiene con el Facebook. Entonces, también transmitirle a la comunidad general que trate de tener mucho cuidado con estas situaciones de ventas de autos por vía Facebook, ¿no? Más que nada para prevenir. Así que esa era la consina que quería dejarles a los vecinos de la ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!